Música Bueno, hemos generado un espacio adicional para ya presentar la versión final del estatuto criminal y lo hemos, sin embargo, recogido algunas inquietudes ya finales de los sectores productivos, algunos miembros del sector productivo, premiales, y bueno, estamos listos para llevarlo esta semana. Y el plan de reglamento territorial también se ha presentado, se ha hecho una exposición del estado de avance del mismo, se han decidido unos compromisos adicionales de unas nuevas mesas y estaríamos en dos meses llevándolo también al Consejo. Bueno, también estuve hablando de algunas consideraciones que le han hecho los empresarios en cuanto a tener en cuenta para el POT. ¿Qué es lo que ustedes han propuesto y que de pronto ellos no están de acuerdo? Bueno, no, hay preocupaciones simplemente en cómo se va a gestionar el POT y más información. Quiero obviamente información detallada, pues como saben, el POT es un documento complejo, bastante técnico, denso, y lo que queremos es que ellos estén tranquilos, no solo que se sientan involucrados, y que participaran en la construcción de ese documento. Por lo tanto, el compromiso ha sido desde generar los espacios para que en unas nuevas mesas ellos puedan primero conocer bien el detalle, qué es lo que actualmente tiene el POT, y bueno, puedan expresar si están de acuerdo o no. ¿Invitó también a los empresarios a la constitución del plan de desarrollo? Sí, le hemos extendido la invitación, la próxima semana estamos saliendo a socializar ya y a terminar la construcción del plan de desarrollo, y le hemos extendido la invitación. ¿Qué tiene su nombre? Estamos, la sorpresa ya del lanzamiento. ¿Acanle, cuando el estatuto tributario, ¿qué se hizo contra mí? No, básicamente hay observación frente a algún tema, como siempre un estatuto tributario, pues graba a uno, o graba al, pone, es un instrumento para que paguen lo que realmente, la gente debe pagar en función de lo que gana, de lo que tiene. Y este estatuto obviamente está haciendo o buscando unas aportaciones en algunos sectores, que estaban aquí y que obviamente no quieren ser los únicos cargados. Entonces se le ha hecho una explicación general de por qué estamos cargando, que sigue siendo un estatuto, primero, que tiene estabilidad, o sea, seguridad jurídica, segundo, sigue siendo competitivo en relación a los demás estatutos del país y de la región Caribe, y bueno, es un tema también, un compromiso de todo, de cerrar la brecha. Todos los proyectos, las inversiones que queremos, que tenemos, demandan recursos, y la manera de financiarlo, o de financiar parte de esas inversiones, es con los aportes que hacen los contribuyentes. ¿Los estratos 1, 2 y 3 van a ser favorecidos? ¿Alrededor de 30 mil predios van a ser favorecidos de no pagar el predial, por ejemplo? Empiezan de cero, trato cero. ¿Son predios que tienen? 56 mil con valor menor a 30 mil de pesos.